bendiciones el perseguidor atrapó a miguel ortega en un viaje hacia santiago y aquí él va a explicarnos toda la historia tengo que decir que cuando nosotros llegamos a telemicron en 1990 ya el señor ortega estaba ahí con su programa gente alegre y entonces sucedieron cosas de primicia que ortega nos va a dar y él lo va a aprovechar en este viaje que nos vamos para santiago con miguel que se va para allá miguel dime todo bien tranquilo mucho tránsito y claro miguel tú comenzaste por primera vez la televisión donde en qué programa bueno de comenzar de comenzar en la televisión primera vez fue en sandra del castillo los niños pueden yo tenía 12 años ese era un programa infantil que tenía la locutora y productora de televisión sandra del castillo un grupo de muchachos del barrio cogimos para allá audicionar y yo quedé en el equipo de del programa los niños pueden y en el medio se haciendo actividad de artística como como entra porque se supone que tú trabajaba en vuestras actividades como entra miguel ortega a las actividades de artista bueno demuestran al país miguel ortega que eres un discípulo aprovechado del concepto súper tarde alegría indiscutiblemente estos dominicanos que nos representan en todas partes del mundo con su sabor y su música son insuperables y están en el primer lugar con su calidad musical los hermanos en el año 84 ya yo con 14 años cerca de mi casa era vecino mío el solterito del sur ya yo había practicado lucha libre está y cuando todo eso y estaba fuertecito o sea yo me veía más grande de lo normal para el 14 años y siempre con las habilidades y ese tipo de cosas entonces el solterito del sur no hicimos amigos y él me llevaba a los sitios para que yo andara con él y me ponía a presentarlo y así yo inicio como presentador con el solterito del sur luego trabajé como dicho que en la discoteca las vegas yo tenía un matiné a los domingos y de ahí surgí pasé a lo que era las animaciones de los discoteca y de súper éxito con domingo bautista en el año 85 86 por ahí y luego pasé al circuito independencia ya en el circuito independencia eso era el programa esta generación en ese en ese mismo intervalo yo hacía con la súper tarde pero no tenía la misma cabida porque se redujo el personal después que de tv 13 a color visión cuando pasó domingo bautista pues entonces yo quedé ahí como como uno de los partes pero que no invitaba mensual no no queden dentro del equipo el equipo quedó michael quedó tommy melo el cocodrilo ellos quedaron yo quedé como en una situación como en stand by y me pusieron como locutor en off yo ahí busqué la forma adentrar a esta generación que producía manolo manolo plasencia en el canal 6 eso viene siendo el año 88 yo te conocí antes yo te conozco a ti en la década del 80 porque tú no contrataba a los chinitos salichón y el radio no yo no voy a mencionar los 50 pesos cuando los chinitos los chinitos salichón y el radio yo recuerdo que hicimos una actividad en los minas grandiosa y por ahí nosotros nos comenzamos a conocer luego nos juntamos en circuito independencia que cual artistas famosos se presentaron que hoy son famosos famosos comenzaron en tu programa de gente alegre que todos los principales urbanos porque los urbanos comenzaron conmigo usted tiene patillas para datos pandilla para no pero qué cosa está ahora la gente de seguridad de aquí me ponen apuro a veces y para que usted quiere patillas para la tos que para que usted quiere patillas para la tos como así usted me acaba de preguntar hace un momentito que si yo tenía pastillas para la tos patria para el topo porque como que para mí pues yo no tengo todos usted me preguntó a mí que si yo tenía pastillas para la tos y que tiene esto yo no tengo todos pero porque me pregunto eso le pregunte que como que me pregunto que usted tiene esto yo no tengo todos tiene patillas para datos yo no tengo patillas para la tos yo no tengo todos pero entonces usted me pregunto a mí que si yo tenía patillas para la tos pero que caballero yo no le estoy hablando de eso yo le estoy yo le estoy preguntando que usted quería con la patilla para la tos que usted me pregunto a mí y yo no le pregunte a usted que si quiere patillas para todos yo no tengo todo usted tiene todo pero pregúntale a la gente que está aquí que usted acaba de preguntar que esto que estamos hablando si no hay todo adiós mío pero venga que usted está loco hombre yo loco si usted me va a dar patillas para la tos si yo tengo todo me ven venena me ven venena por eso es que lo matan en nueva york por eso pero caballero usted fue que me pregunto a mí que si yo tenía patillas para la tos y usted tiene todo pues yo le pregunto a que si tiene patillas para todos yo no tengo todo pero usted es que tiene que yo no tengo todo yo no tengo todo pero usted está loco es esto es un programa de televisión que la gente lo está viendo ahora pero a mí no me importa si usted tiene todo no tenga todo y tenga televisión para el programa para la televisión pero tú eres como loco había una parte que la hizo el super frank todos los locutores modernos de la fm tienen como 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 paradigma seguir al super frank super frank fue el ídolo de todos nosotros y el super frank hizo un concurso de rap pero quien introduce el 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 lo urbano a la televisión es el programa mío que era gente alegre nosotros teníamos los martes de rap ahí surgieron los ilegales porque sólo brene me llevaba de primicia todo lo que él tenía sandy papo que murió ahora sandy papo también falleció esos muchachos trabajaban con nosotros el proyecto uno de esa generación fuerte omega omega surge con nosotros pero en como como participante como concursante él tuvo un concurso que nosotros realizamos en agua splash y él fue de los finalistas él no fue el que ganó el primer lugar él fue de los finalistas esa vez lo ganó un muchacho de santiago no recuerdo el nombre de él pero era muy bueno papito no papito la ley quedó en tercer lugar el segundo lugar quedó omega en esa época pero el de santiago fue el que ganó mira conciencialmente vamos para santiago fue quien ganó ese concurso esa vez en agua es plata caribe que eran 1 25 mil pesos a vaineros dineral 25 mil pesos son un dineral que eso no tiene madre en el 93 94 o sea era mucho dinero entonces todo es esa ese nuevo sistema comenzó conmigo también surgió porque nosotros mezclamos a el relevo que dejó atrás a la coco van los bandas x la banda soberbia oro sólido raúl oro sólido todo su grupo comenzaron con la gestión de nosotros al final a marfil y después pero eso fueron los primeros porque amalfi era músico de la banda de la banda soberbia y mala fe también eran músicos ellos y luego hicieron sus proyectos y toda esa gente esa generación comenzó con nosotros los primeros urbanos fueron de nosotros entonces todo lo que hacen hoy de que la ruta telemicro y esa se inició con la actividad de que tú hacía yo fui el creador absoluto de todo eso yo fui el creador de la fiesta telemicro de fin de año yo fui el creador de los carros que se dan en telemicro de el creador de la ruta telemicro yo iba pueblo por pueblo regalaba un televisor lo poníamos en el parque con la frecuencia de telemicro en ese entonces nosotros queremos agradecer la asistencia de cada uno de ustedes y a todas las personas que están viendo este programa especial a nuestros hermanos del departamento de ingeniería un aplauso para el departamento de ingeniería que está con nosotros el departamento de producción de telemicro el aplauso que se sienta bien un aplauso fuerte para el departamento de la presidencia de telemicro el aplauso que se sienta el como el pelotero mejor pagado del mundo un aplauso para él pero la opción no se queda atrás porque tenemos una persona el más pequeño del mundo nelson de la rosa el aplauso el aplauso para nelson y su música a bailar y dirigía las emisoras independencia fm todos sus conciertos que hace telemicro incluyendo el festival presidente fue creación de miguel ortega todo eso fueron creados de miguel ortega dice la gente el festival presidente sí fue que telemicro le entregó la licencia a a la cervecería nacional para que ellos hicieran el festival presidente pero realmente originalmente el festival presidente era una producción de del circuito independencia la primera atracción artística que nosotros íbamos a traer para esa época ya en el 95 96 era michael jackson y pidió unos tres millones y por eso juan ramón prefirió no hacerlo pero si llegamos a tener contacto con todas esas oficinas y así iba a comenzar en el mismo centro olímpico el mismo montaje lo que sí cambió fue el nombre de que era el festival de 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 independencia a el festival presidente cambió el nombre pero la creación de eso fue de miguel ortega tú grabaste algún disco de reggaetón y eso que ese tiempo la claro el primero que se pegó chica vamos ahora vengo a rapearle a todas las chicas bomba el rechugino miguel ortega gaberri no sé yo cual de ustedes aquí sabe de mujeres pero la chica en fondo son la que el hombre prefieren si usted no la ha atrapado ni tampoco la han promado apúrese mi amigo que tampoco en el mercado sucesión y se le gusta caminar pa que la piropeen que sufran los parones quita la chica con el estilo de mujer más atrevido no crean que es mentira lo que digo aquí mi amigo chica bomba chica bomba chica bomba La sacas al balcón, provoca escandalón Le pinta a tu vecino, esta ya te metió en lío No crea que es broma, chica bomba trae aroma Son bellas y elegantes, las persiguen los amantes Si mueve su cintura, la cosa se pone dura Con ese su indivino, ya usted está convencido De que la chica bomba es el tipo prospedido Casados y soteros, ahora quieren el modelo Tiene que ser corté, porque la chica bomba puede ser para usted Chica bomba, chica bomba En Santo Domingo hay muchas chicas bombas En Panamá hay muchas chicas bombas En Puerto Rico hay muchas chicas bombas En Nueva Chor hay muchas chicas bombas En Venezuela hay muchas chicas bombas En Colombia hay muchas chicas bombas Suajili No sé yo cuál de ustedes, aquí sabe de mujeres Pero la chica bomba es la que el hombre prefiere Si usted no la ha atrapado, ni tampoco la han probado Apúrese mi amigo, que tampoco en el mercado Si usted sí unice, le gusta caminar Pa' que la piropeen, que sufran los parones Calados de colones Si no se mire y falda, apretamos pantalones Chicabón el estilo, el más atrevido No crean que es mentira lo que digo aquí mi amigo Chicabón, 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 Chicabón Bomba Chicabón, 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 Chicabón Bomba Chicabón, Chicabón, Chicabón Bomba Chicabón, 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 Chicabón Bomba A todas las chicas son bombas, le gusta bailar pegajito, 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 pegajito. Chica-bom, 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 chica-bom bomba. Chica-bom, 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 chica-bom bomba. 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 Chica-bom, chica-bom bomba. sí cabón esa 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 fue la primera que se pegó de quién dice eso me lo hizo un español y las letras la escribí yo junto con con samuel ramos que es la figura figurín que era el mejor rapero de esa época y el que mejor escribía la figura fue el que hizo el grupo como se llamaba el grupo de la figura el cartel el cartel exacto el grupo la el cartel no porque participó mayormente en todo ese proceso participamos juntos pero la figura hizo parte de las letras y quien me dio la idea de chicabón fue rafa rosario el lápiz pasó por tu programa en la piedra era público el lápiz era público él iba a él miraba de lejos porque era muy joven estaba más chiquito pero esa escuela fue la que formó el lápiz porque el sé que yo acabo de mencionar en el barrio del lápiz es el papá de ahí y togami y la figura esos eran al capón rap de la vieja escuela de raperos de la cual era de los urbanos que existían en ese tiempo no había un altista lugar no el lápiz fue el primero y no existía en ese tiempo no el lápiz no fue el primero claro que no landy d fue el primero landy d fue uno de los primeros pero de eso que el que mayor tuvo trascendencia fue vladimir el de los ilegales y proyecto 1 pero que eso no eran tan urbanos pero eran urbanos para esa época son los urbanos que están ahora sonando era proyecto 1 los ilegales esos tipos estaban en todos los programas internacionales iban a los grandes festivales mundiales no eso tuvieron más trascendencia que lo que tienen ahora en cuál es bachatero tú tuviste influencia para para su pegada de los bachatero la mayoría porque esa época era era éramos nosotros los que decidíamos que se iba a pegar o que nos iba a pegar entienden era era éramos nosotros nosotros éramos el pueblo en ese momento y casi todos el caso de con blas durán nosotros trabajamos muchísimo tiempo el mismo luis vargas aunque no lo reconozca antoni santos nosotros fuimos que le dimos la cobertura hecho he veras yo he veras yo era nosotros roberto niño que era que abría todos los eventos de nosotros o sea eran muchas personas de esos bachateros el raulín cuánto cuánto merengueros tienen fueron ayudados por nosotros porque yo también participé no todos todos yo yo creo que tú hablas tú me hablas de diez reira tú me hablas de quinito méndez tú me hablas de peña suazo todas esas agrupaciones musicales mismo fernando villalona fernando villalona en una época también estuvo fortalecido con nosotros en la época de delirante amor que hicimos el gran concierto en el puente duarte que llevamos más de 50 mil personas esa vez y fernando andaba con nosotros para arriba para siempre nos apoyaba en todo lo que nosotros no inventábamos ahí estaba fernando villalona las chicas del can en esa época estaban en todos los eventos serio vargas los hermanos rosario que iban a cada evento que nosotros realizábamos los salseros de esa época a mí mi barra a la india lo primero que sonamos aquí y todo roja yo recuerdo que soy mac anthony yo era que presentaba la gira de mac anthony aquí cada vez que se hacía que lo que mayormente lo manejaba peki romero era eran esa esa época de lo que nosotros hacíamos en esa época yo le di mi juventud a lo que hoy el telemicron totalmente yo no dormía yo tenía un teléfono que fueron de los primeros celulares que llegaron a la república dominicana que a cualquier hora me llamaba juan ramón gómez día a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana pues yo no sé no como no duerme él no duerme entonces él ya me llamaba mira que la emisora salió del aire que tu base digo yo dormí me está llamando a las 3 de la mañana para que que yo puedo hacer yo no puedo ir para los mogotes ahora no pero resuelve eso llámalo ingeniero y había que llamarlo porque la gente cree que el éxito es casual el éxito en base a trabajo entonces todo ese tipo de cosas nosotros lo hicimos en el arte en lo que tiene que ver el arte en toda esa yo lo puse la mano a todos sus proyectos cuando se hace miguel ortega el crossover para la política de ser el artista presentador de televisión y productor de televisión pasa a ser un dirigente político prácticamente de una de las facciones del pd en qué momento ya fue a partir del 2002 en el 2002 habían elecciones yo venía de viaje de miami y me encontré en un avión con el doctor león fernández y él él me pidió que lo acompañara en la campaña que ya yo había salido de telemicro y yo no estaba en la palestra pública estaba más viajando a los eeuu estaba estudiando aviación había salido de la guardia porque había por un tiempecito salí y entonces eso pues me encontré en el aeropuerto de miami y el general aquino garcía me dijo mira el presidente quiere hablar contigo y empezamos a hablar ahí estaba el que era consul javier gonzález javier gonzález algo así si era consul no no era como no estaba como consul sino que era representante allá de la campaña del presidente fernández entonces me pidió en el avión veníamos en el mismo avión me dijo que lo acompañara yo me senté con él empezamos a hablar y ahí surge que él quería que yo hiciera algunos eventos musicales relacionado con 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 la campaña política y me conectó con aristípode al aristípode al empezamos un movimiento que se llamaba el plp proyecto león el presidente en esa época y ahí comenzó la música con música al poder en ese movimiento con música al poder el primero que que apoyó y decidió entrar ya en el 2003 apoyar la candidatura de leonel fernández de los artistas fue fernando villalón a través de conexiones que nosotros hicimos yo fui hablé con bolívar y me dijo habla tú tú con fernando tú sabes que a ti él no te dice que no yo hablé con fernando fernando hizo ese evento y lo hicimos en el parque eugenio maría de hostos en esa época y le entregó una corbata que le había mandado su madre la madre de fernando villalora le mandó una corbata al presidente leonel fernández se la entregó en público tocó y de ahí comenzaron empezaron la banda gorda el mismo ramón orlando quinito todos esos merengueros empezaron a entrar a través de nosotros en todos los conciertos hicimos muchísimos conciertos en todo el país que se llamaban con música al poder entonces ya yo me fui introduciendo más a lo que era la política que me dieron una candidatura diputado en santo domingo este pero el equipo de danilo me bloqueó me hizo la vida imposible porque tú no era peledista en ese tiempo sí pero había eso estaba dividido siempre el pelede siempre ha sido ha estado dividido el equipo de jaime una vez era fuertísimo y el equipo de danilo lo lo derrotó apoyando a leorel fernández o sea se hicieron estrategia en esa época yo gané la diputación y me la quitaron y se la dieron a cristina lizardo eso no lo sabía nadie mi candidato mi diputación que yo gané la primera vez se la dieron a cristina lizardo la primera vez que fue diputada fue así y quien hizo eso fue el coordinador electoral de santo domingo esto que era soy lo guzmán yo le estoy dando con nombres y detalles como fueron las cosas realmente entonces fuiste tras medirte en la política es trabajar con el gobierno del fernández porque llegó llegó al poder si nosotros ganamos la presidencia y yo trabajé con aristippo y luego entré a trabajar con el presidente fernández como su director del centro de información gubernamental en el palacio ahí con todo lo que tenían que ver los eventos eso en ese tiempo supone que que tú guisaste porque entonces tú te vas del pld con el pld en el poder eso es lo que lo que lo que lo que quizás mucho mucho la audiencia quiera saber te fuiste del pld con el pld en el poder qué fue lo que pasó hoy no el problema mío fue con danilo medina danilo me hizo la vida imposible dentro del pld y la gente dice pero hoy danilo está pendiente algo tan pequeño si estaba pendiente algo tan pequeño él entendía que yo representaba la facción de una parte de la facción de leonel fernández y me hizo la vida imposible yo no podía hacer nada que todo era era bloqueado y ya él me había bloqueado en el 2012 a que no era algo nuevo ya él tenía era reincidente el bloqueo el bloqueo la candidatura y después me bloqueo después que uno trabajó para que fuera presidente con todo él como yo hago cuando me tengo a trabajar algo que me meto en cuerpo y alma y en ese momento él me hizo la vida imposible desde que llegó yo recuerdo que la que era mi esposa cuando me cancelaron de la presidencia yo dije mira nosotros no vamos está bien porque ese el primer decreto cancelando me a mí él me tiene muy presente yo no sé qué fue lo que yo le hice pensaba yo en esa época y traté de manejarme abajo perfil trabajé con otro político pero no va no bastó él seguía insistiendo 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 en eliminarme llegó a un punto que ya yo no quería ni estar vivo ya yo lo que quería era desaparecer de la tierra porque nada de lo que yo hacía prosperaba prácticamente yo decía yo estoy azarado que a lo que pasa esa mano poderosa de un gobierno fuerte en ese entonces tenía un un 80 por ciento de aprobación el gobierno de danilo y yo dije no pero yo no hago nada aquí yo me tengo que ir y enfrentarlo porque si no lo enfrento el próximo paso va a ser desaparecer me entonces agarré y me fui pero aparte de irte yo escuché que te amarraste en el palacio esa protesta por a que se debió no no claro yo me tuve que amarrar porque me sacaron mi programa un programa cristiano que yo tenía en el canal 4 el sábado es de dios y nosotros no estábamos a favor del aborto esa era una una ley que estaba siendo promovida promovida por marchena rodríguez marchena y la esposa de él que son personas que tienen una agenda internacional que va en contra de lo que la multiplicación y en contra de la vida porque la vuelve matar una criatura y nosotros expresamos eso en el programa ellos cogieron ese argumento y sacaron el programa violentaron todos mis derechos todos los contratos tú no podía hacer nada yo tenía un contrato con el canal 4 hacía 11 años y yo lo violentaron lo rompieron y tú no puedes pelear contra el gobierno porque imagínate yo tiene toda la fuerza yo me sentí impotente de no espera tu momento tú tienes que saberlo el mundo e hice una huelga frente al palacio y me encadené en ese palacio y lo enfrente de ahí empecé a trabajar él tenía un 80% y empezó a bajar desde ese mismo momento que nosotros empezamos a enfrentar hasta el punto que empezaron los problemas dentro del partido de la liberación dominicana eso fue el 22 diciembre del 2014 que yo me amarré en el palacio nunca se me va a poder olvidar eso porque fue algo trascendental arriesgué mi vida esos guardias podían haberme matado en ese momento porque imagínate la casa de gobierno tú llegas a hacer una protesta de esa magnitud eso salió en todos los periódicos la gente le dio muchísima cobertura y empezaron los problemas reales dentro del partido de la liberación dominicana en el 2015 fue que le hicieron entonces el lío de juan dolio a leonel fernández y ahí ya se declaró la guerra y ya el partido de la liberación dominicana estaba dividido prácticamente se vino a dar cuenta o se vino a materializar total en el en el 2020 pero la realidad es que ya del 2015 el partido de la liberación dominicana tenía una posición que ya no se iba a resolver nunca más no se iba a resolver nunca más la división de danilo y de leonel eso fue ya que lo tuyo fue como una avanzada sí 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 claro de hecho cuando yo entré al partido revolucionario moderno en el año 2016 exactamente el 8 de enero del 2016 que fui y le di el apoyo públicamente al presidente luis abinader en ese momento marcaba un 12 por ciento en las encuestas están ahí los números te lo puedes buscar la fecha porque habían salido las encuestas y nosotros llegamos levantamos el brazo y apoyamos a luis abinader a la presidencia tenía un 12 por ciento y midieron a un mes y medio de nosotros entrar ya tenía un 27 por ciento no era que yo hice nada sino que di suerte quizás suerte una energía positiva eso se llama amuleto o sea un hombre suelta no va a torcer a aumentar tanto sobre todo que el liderazgo recanea sobre luis pero eso se llama amuleto de la suerte o sea tú dices si tú estaba con leonel fernández tuvo éxito durante 12 años después apoyate a danilo ya no te traicionó entonces te medite con luis y ahora el presidente tú eres un triunfador es como tú eres un feliz fermín no ha sido ese ha sido así exactamente como tú dices como tú dices exactamente fue fueron los hechos nosotros entramos a cada proyecto y cuando entramos telemicro telemicro nadie se imaginó que iba a convertirse en el mundo que era porque eso era un canal de juguete prácticamente en el en el año 88 cuando yo entré al telemicro que era del circuito independencia canal 6 eso era de juguete ahí no había nada el primer programa que salió fue era el que yo hacía el primer programa y después de ahí en la primera figura que trabajó ahí fui yo entonces hicimos un trabajo disuelto no fue que yo hice una cosa del otro mundo sino eso que llevamos la energía positiva y el deseo de hacerlo bien y eso caló ante el pueblo y eso mismo pasó en la política entonces cuando nosotros hicimos eso que que apoyamos se se mandó un mensaje decían si miguel ortega se fue apoyar a luis eso porque leonel fernández estaba apoyando nada de eso eso no fue planificado pero la gente lo vio así y empezaron a venir muchísimos dirigentes del pld y me acuerdo que que un gran amigo que fue viceministro administrativo de la presidencia víctor sánchez de asua vino como candidato a senador vino franjul de baní vinieron muchísima gente el caso de ato mayor amado mucha gente que eran del pld después que vieron que nosotros dimos el paso fuimos el primero del pld que dio el paso apoyar a luis abinader en esa en esas elecciones del 2016 y no y no doblamos el plan el brazo salimos pueblo por pueblo con el presidente abinader porque entendíamos que no habían hecho un fraude porque los números que yo tengo era que en ese 2016 danilo no ganó danilo sacó un 48 por ciento y luis abinader en esa época sacó un 42 por ciento esos son los números que yo tenía que me habían llegado de la misma embajada que se habían filtrado de los eeuu esos fueron los números y ellos ahí fue que dieron el gran coletazo el mismo 16 y pusieron de que tenían un 62 por ciento pero eso era una eso era una de las mentiras más grandes que se ha vivido la república van a carlos como nocao exactamente y no fue así mi hermano en esas elecciones salimos pueblo por pueblo con el presidente porque también querían quitar senadores fuimos a nagua fuimos a monteplata fuimos a san cristóbal fuimos pueblo por pueblo a donde quiera que había un fraude que estábamos ahí fuimos nosotros con el presidente apoyando haciendo las transmisiones y dándole el espaldarazo y hasta que él no habló que nunca lo aceptó nunca lo aceptó luis abinader nunca aceptó ese triunfo pueden decirme lo que sea y nunca lo aceptó él habló pero nunca aceptó ese triunfo porque no fue un triunfo como tal eso queda eso queda entredicho eso va a quedar entredicho en la historia de la república dominicana entonces todo eso que nosotros hicimos la gente no lo asumió yo el trabajo que hago lo hago de muy adentro cuando abrazo una causa la abrazo de verdad yo no doy yo no doy brazo a torcer ni ni me doblo en la actualidad tú eres el director de radio televisión educativa que pertenece a la secretaría de educación qué plan tú tiene para llevar a cabo para cuando se termine tu gestión se diga porque antes de que me conteste esto que hiciste en el círculo de locutores porque tú fuiste presidente del círculo de locutores mira antes mencionaste radio televisión educativa yo agradezco infinitamente a roberto furcal que es el principal estratega político que tiene la república dominicana por darme esa oportunidad de dirigir ese importante medio roberto fue quien me contactó para que yo viniera a la república dominicana a dar el apoyo a luis abinader yo estaba en eeuu en esos días me había nacido de mi hijo moisés que lo vamos a ver ahora aquí en santiago que está de visita y roberto fue estados unidos exactamente hablar conmigo y él fue quien quien me dijo tú tienes que trabajar en este proyecto pero yo ya no quería trabajar política ni quería trabajar nada y me dijo tú no es el único tipo que me ha sabido motivar a mí roberto me dijo tú no eres un perdedor pero un ganador tú no te puedes quedar con los brazos cruzados nosotros tenemos que trabajar y sacar el país de nosotros adelante y tú eres una parte importante como mismo en new jersey en paseí en un restaurante allá y de ahí yo vine con roberto furcal a la república dominicana y ahí fue que empezamos con todo este proyecto que llevamos hasta que luis abinader ganó la presidencia de la república pero mi mayor mi mayor deseo era sacar a danilo medina del poder y porque era un hombre perverso y malo pero desde el gobierno no porque ya ahora él es un simple mortal pero un perverso ahora ya ya no tiene fuerza pero él fue muy perverso desde el poder hizo mucho daño hasta el país ok dirigiste durante dos o cuatro años el círculo de locutores dominicanos que hiciste tú ahí yo duré dos periodos de dos años en el círculo de locutores nosotros logramos reivindicar la clase locutor y logramos 116 pensiones a locutores que ya no tenían posibilidad de alguna ni conseguir su alimento ni conseguir su medicamento y conseguimos pensiones de 30 mil pesos 35 mil pesos 40 mil pesos hubo pensiones de hasta de 60 mil pesos que nosotros logramos conseguir con el gobierno para que esos locutores no murieran en la indigencia sino que tuvieran una muerte digna o algunos de ellos muertos pero otros están disfrutando la gran mayoría están disfrutando hay algunos que que ya perecieron pero perecieron con dignidad con una con sus medicamentos resuelto con sus alimentos resueltos y su problema básico en ese momento entonces hicimos los cuatro premios de cada año hicimos un premio del micrófono de oro que no se ha vuelto a hacer no se entiende por qué motivábamos a la clase también hicimos la cabina de la fama en dos ocasiones que llevamos a gente que ya habían logrado esos méritos de ser inmortales de lado de la locución de nuestro país lo llevamos a la cabina de la fama entonces ahí prende prende esa energía para que nosotros podamos desarrollar ese proyecto tan interesante de la motivación de los locutores de la república dominicana no había una fecha que nosotros no celebraban no celebrarán con los locutores y las locutoras del país desde el círculo o sea que fue una gran experiencia y logré ser presidente de la federación hispano americana de locutores con sede en méxico y y logramos avanzar muchísimo todavía tengo todas esas conexiones que gracias a dios que en en nosotros ok radio televisión educativa qué planes tú tienes para dejar un legado ahí cuando salga cuando termine ya de tu gestión qué planes tú tienes ahí en tu área de la televisión mira lo más importante es lograr la cobertura completa del país y nosotros estamos trabajando en eso ya la emisora tiene cubierto prácticamente el 90 por ciento de la república dominicana 95.3 y ciento 6.5 para el cibao esas estaciones son del ministerio de educación y a través del canal 83 de declaró nosotros estamos haciendo 81 a través del canal 81 declaró estamos haciendo la parrilla estamos preparando contenidos documentales porque es un canal educativo y nosotros tenemos que irnos en esa dirección hay muchas cosas que no se saben en la república dominicana que nosotros estamos trabajando por ejemplo en larimar el estar a serie de tenemos un documental especial de mamá tingó quién fue mamá tingó y por qué se mencionan canciones y cuál fue su legado así estamos haciendo un documental sobre la isla sahona son cientos de documentales que vamos a hacer en este proceso para dar soporte a todas las clases que se están haciendo a distancia esa clase que se han convertido en un icono para la humanidad el ministro hace uno dos días o tres estuvo en una en un conclave de educación en las naciones unidas donde lo están poniendo como paradigma seguir el sistema de educación a distancia que ha sido tan exitoso en la república dominicana ya para poner lo que los otros países y el mundo pueda realizar lo que nosotros estamos haciendo en este momento en el país o sea que él hemos formado parte de este proceso histórico que es muy interesante bien bien aquí tenemos toda la historia tuya hay que esto se puede coger como currículo lo que acaba de contar hoy te deseamos éxito ahí en tu nueva gestión en radio televisión educativa sabemos que esas instituciones en los primeros días hay que hacer ajuste hay que trabajar con el nuevo personal porque uno tiene que trabajar con un equipo de gente y sabemos de tu capacidad donde quiera que va triunfado triunfante en telemicro triunfante en hiciste una buena gestión en el círculo de locutores y de verdad que ahora lo que hay es que esperar que fluyan que fluyan bien lo que es la obra que tú vas a hacer ahí en radio televisión educativa así es que despídete una palabra final que sea alguna pregunta que se me haya quedado que tú quieras que tú quieras decir que tú que tú se te quedara ahí mira aparte de los trabajos que nosotros estamos haciendo de radio televisión educativa nosotros estamos ya creando contenido mi contenido personales como figura pública que soy cuando tú eres figura pública tú eres figura pública todo el tiempo no en un momento ni otro sino todo el tiempo entonces esa esa parte nosotros vamos a estar sacando en estos días nuestro nuestro canal de youtube siempre contesta muy bien en facebook en facebook yo nosotros somos los reyes de facebook aquí pero ahora tenemos que tener el contenido en youtube y vamos a sacar miguel ortega online hubiera como una plataforma por youtube si ahí nosotros vamos a trabajar y vamos a tener todo lo que son nuestras opiniones lo que nosotros entendemos que deben ser las cosas en todo el sentido general y sacar algunos proyectos que no logramos sacar que lo tenemos ahí engavetado como una serie que se llama espílogo que ya está lista que la hicimos hace mucho tiempo yo tenía unas cuantas libras ahí no tengo no tenía las libras que tengo ahora después de la operación y está y está ahí la gente se va a dar cuenta la diferencia del tiempo que tiene por eso yo nunca lo voy a tirar y lo voy a tirar el mílogo en mi canal de youtube miguel ortega online que lo estaremos sacando en este día vamos a crear mucho contenido pero ese contenido va a ser en sentido general para nosotros no perder el trabajo que venimos realizando por 35 años comunica como comunicador de la república dominicana bueno vamos nosotros a colaborar vamos a poner el link para que la gente asencia el canal por aquí mismo por esta entrevista para que se suscriban al canal de miguel ortega ustedes saben que miguel va a crear contenido un contenido poderoso porque estamos los medios de la época digital en que ya las cosas son diferentes todo se transformó ya la ya no hay cine ya el cine hay muchas películas que se han entrenado por streaming y ahora todos los programas que eran por teléfono por emisora por canales de televisión ahora son por las redes sociales yo mismo me veo más por las redes sociales que no estoy en la televisión y hoy mismo estaba haciendo la herencia de un sitio me dieron la persona yo soy un seguidor tuyo donde quiera que vamos no bueno entonces y soy tuyo son míos esos seguidores no son de nadie exacto esos seguidores son tuyos porque entienden y creen en el trabajo que tú realizas hay algunos que los que te tienen para acabarte pero hay la gran mayoría es para apoyar pero eso que te acaban no se te borran todos los días viendo los vídeos tuyos esos son tus principales socios exactamente hay mucha gente nosotros fuimos los pioneros en esa área de las redes en la república dominicana ya tenemos 10 años trabajando en ese proyecto y las primeras transmisiones mira la campaña del 2016 yo la hice completa a través de facebook cuando eso la gente ni sabía lo que era eso y nosotros hacíamos la transmisión ahí que está donar lo que nos acompaña en esta oportunidad era uno de los que nos daba seguimiento las transmisiones que nosotros hacíamos de la campaña y aparte de la campaña hacíamos la transmisión de los programas cristianos que hacíamos para las redes incidimos mucho para que tú sacar a este canal de youtube porque entendíamos que ya tiene las condiciones y el talento de independizarte y te ha ido muy bien yo creo que mejor que le ha ido de todos nosotros a ti y lo reconozco públicamente entendiste de lo que nosotros te hablábamos ahora la gente quizá dice porque tú no lo habías sacado antes porque danilo no me dejaba pero es verdad todo lo que yo hacía me lo boicoteaba mi hermano porque tú crees que era una una pendejadita que yo tenía eso era un problema mayúsculo mi hermano tú sabes lo que tú tenés un presidente en tu contra por lo menos ahora yo tengo un presidente a mi favor yo creo que que las cosas son muy diferentes pero antes mi hermano yo no me atreví a mí muchísima gente me decía pero saca tu canal de youtube monetiza yo no lo iba a sacar esa gente te tiraban impuestos internos te bloqueaban la cuenta te mandaban 20 mil de esos robots en contra tuya o sea que tú no iba a prosperar entonces yo ahora ahora sí yo puedo hacer porque ya danilo no tiene esa incidencia ya no puede hacer daño no tiene posibilidad de volver ya está esta entrevista un poco larga pero finalmente danilo tiene posibilidad de ser presidente de nuevo pero adonde pero adonde pero ya no es presidente ni de su casa en su casa ya no manda te lo digo yo no manda en su casa no lo hacen caso no qué caso le van a hacer pues ya danilo cumple 70 años ahora mi hermano y hay que esperar no no ese tipo ya terminó y no puede volver en el 2024 pero para dónde pero cómo va a volver a ningún país no puede volver ya el término y terminó mal como uno de los peores presidentes que tiene de exhibir que me diga el marchena es el lambonazo que estoy quillao todavía porque creo que es fácil todo lo que yo aguante yo tuve que picar piedra feliz para poder sobrevivir y no es que estoy hablando de metáfora no no realmente yo piqué piedra para yo poder vivir no es poesía no no es poesía yo tenía que yo iba con un amigo en eeuu y él me llevaba como ayudante de de refrigeración y a veces tú te encontraba en un supermercado y había que romper una pared sí porque la nevera está incrustada en las paredes entonces ese sistema tú tenía que romper esa paredes y que de que son las paredes son piedras entonces tú tenías que sacar todas esas piedras de ese supermercado para ganarte 200 y 300 dólares porque yo no quería volver al mundo de que volver a animar eventos no yo quería ya yo un hombre que conozco de cristo y yo no iba a seguir contaminando el mundo entonces me decidí a irme por el lado por el lado tranquilo hasta que danilo saliera porque ese señor hay mucha gente pero venga acá mi hermano pero yo no sé con qué odio tan grande fue que ese señor llegó porque que era lo que yo le hacía a él para que él me hiciera ese daño tan grande señores suscríbase al canal miguel ortega online miguel ortega online vamos a poner un link arriba para que se suscriban por ahí y vamos a todo el mundo a suscribirse todo el mundo a suscribirse en el novio porque yo creo que tú tienes muchas cosas que dar y podemos tenemos que trabajar apandillado mira te iba a decir esto porque hay que ser hay que ser agradecido yo agradezco mucho a juan ramón gómez día la oportunidad que me dio de yo poder expresar mi talento aunque él mismo sabe que yo más nunca vuelvo a trabajar con él él y yo somos amigos y nos llevamos bien pero él sabe que yo soy un tipo que lo que digo lo cumple yo dije que no volvía más nunca en mi vida a trabajar en telemicro y no he vuelto ya hace 15 años que salí de ahí no he vuelto y nosotros nos juntamos y él me dice pero yo no vuelvo ahora a él como persona yo lo quiero como tú no te imaginas y le agradezco de manera infinita todo lo que hizo por mí y él me agradece a mí todo lo que yo hice por su medio también porque no lo dice y nos llevamos súper bien y cualquier asesoría que yo pueda darle o cualquier ayuda que él necesite si ahora yo nunca vuelvo a ser empleado de telemicro eso es la realidad eso yo se lo he dicho a él pero nunca dejo de agradecer la oportunidad que me de me brindó porque creyó en mí en una oportunidad yo un muchacho de 18 años él me dio muchísimas responsabilidades de ser director de sus medios y de llevarlo me entregaba su tarjeta de crédito y yo la manejaba gracias a dios nunca se le perdió un peso porque siempre actúo por lo correcto entonces ese mensaje final yo quería y agradecerle a la medida de buena persona pero no vuelvo para allá no no claro nada suscríbase a suscríbase a miguel ortega online torito váyase bendición